Preparate para divertirte y aprender en este paseo interactivo de la Expo México Minero que organizamos especialmente para ti Perdón por mi mala educación, lo que pasa es que estoy esperando a mi amiga porque quedamos de ir a una excursión Mi mejor amiga se llama Rubí Pero no, no es Rubí la de los 15 años Ella se llama Rubí Fierro y yo soy... Ferminería Por aquí, aquí estoy Sí, así me llamo, Ferminería Oye, qué bueno que ya estás aquí porque quiero decirte que no estoy de acuerdo en que a mí me toquen los sándwiches y las aguas Mira, está bien, si quieres yo llevo todo Pero por favor, necesito que me llores a pasar la materia de minería y así olvidarme para siempre del tema Bueno, eso no te estuviera pasando si hubieras entrado todo el curso Tienes razón, todo por ponerme a escuchar la cancioncita de Baby, shard, tí, 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 rí, tí, baby ¡Ay, ya basta! Por eso casi reponemos la materia Pero el profesor Severino me dijo que me iba a dar una última oportunidad para ponerme al corriente Y seguro te va a preguntar mañana en la excursión Por eso necesito que me ayudes Ok, te ayudo pero tú te llevas todo Me parece perfecto Camino a mi casa, te voy explicando todo y ya mañana en la mina te explico lo demás Vale, eso me late Y es que esa materia de minería, uy, cómo es de complicada La otra vez Ay, chale Siempre me deja hablando como loco Te traía un regalo, maleducada Pero ahora no te lo voy a dar a ti, se lo voy a dar a alguien más Todo por no escucharme A ver, tan, taran, 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 taran Mira, te lo regalo Oye, espérame Uy, cómo pesa esto Te dije que tomaras tu píldora por el mareo antes de subirte al camión Ay, tienes razón Lo que pasa es que se me olvidó Pero ¿sabes qué? Voy a aprovechar de publicar lo que me pasó en el celular que tú me regalaste Todo publicas Selfie Selfie Yo quiero salir Hashtag Nunca vomites con el viento en contra en carretera Nunca vomites Ay Nunca vomites con el viento en contra en carretera Ay, no ¡Qué asco! ¡Guácalas! ¡Qué asco! Mira, permita, mejor cambiemos de tema A ver, dime Yo quiero decir que esto es una mina A mí me dan mucho miedo las minas ¿Por qué? Porque ahí todo está bien oscuroso, tenebroso y cavernoso ¿Qué tal que ahí adentro hay un oso? Ay, claro que no En una mina se esconden grandes tesoros Ay, entonces seguramente es una de esas minas en las que trabajan los enanos ambiciosos Y que todo el tiempo se la pasan cantando y bailando Ay, jo Ay, jo Vamos a trabajar Ay, jo Ay, jo Ay, jo Ay, jo Ay, jo Vamos a trabajar Ay, jo Ay, jo No, no, no En una mina no hay ningún enano ambicioso Entonces Creí que solamente eran rumores ¿Sabes qué es lo que hay debajo de la tierra? Claro, hay minerales No Debajo de la tierra Hay muertos vivientes Hay zombies Ay, ¿y qué hacen? ¿Cómo el cerebro? No Estos zombies están bailando por un sueño No, no, en una mina no hay enanos ambiciosos ni zombies No, 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 en una mina no hay ningún zombie bailarino chentero Ay, por favor Mira, no, en una mina no hay enanos ambiciosos ni zombies ni obreros cubiertos de carbón trabajando interminables horas En una mina hay tecnología de punta y personal calificado para extraer los minerales de la manera más segura y eficiente ¿Te refieres a los minerales como los que entran en miseria? Eso, ya no ¡Guau! ¡Guau! ¡La otra vez no volvías! Ay, no hay también ¡Ay, qué asco! Pero entonces, ¿por qué me obligaste acá a bailar toda esa coreografía? Pero yo no te obligaste a bailar Mira, ¿sabes qué? Mejor ya deja de hablar y hay que continuar con el recorrido Porque capaz de que ahorita va a llegar el profesor Severino y seguramente me va a decir ¿Me escuchan? ¿Me oyen? No, no, no Digo, me va a decir como Pitbull Ya tú sabes Y el problema es que yo no voy a saber nada Oye, por cierto, quería preguntarte otra cosa Ajá A ver, si la minería brinda muchos beneficios Entonces, ¿por qué casi nadie la conoce? ¿Cómo que casi nadie la conoce? Oye, ¿y también por qué se está inflando esto? ¿Cómo que...? Ay, pues era lo que te decía, ¿no? Que entonces esos beneficios se expanden Ay, no, tu cara, Fermín ¿Qué le pasó a mi hermoso rostro? Fruto de su vientre, Jesús, divino hermoso Ay, no, 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 no ¿Ya vieron cómo quedó? ¿Cómo quedé? Ay, ya vieron ¿Cómo quedé? Y allá por allá lo dijeron ¿Cómo quedé? No, no, este, no, no le pasó nada Allá sí venía Óyeme Allá sí venía ¿Sabes qué? Tengo una idea Para hacerlo mucho más divertido Vamos a pasarla de mano en mano Pero... ¡Fantástico! No la podemos agarrar de abajo Porque nos podemos quemar con los hielitos No la agarramos de arriba Porque puede no explotar No la volteamos Ni tampoco la aventamos La vamos a agarrar así Y a quien la explote no pasa nada No Solo sale un aire fresco tipo... Rosa de Guadalupe Y hasta se van a regresar un poco Que nos iluminan las ideas ¿Listo? Le echamos uno más Uno más Uno más Y vamos a hacer por aquí Y todo al ritmo de las palmas y de la música La vamos pasando ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y dos! ¡La vamos pasando! ¡Aplaudiendo! 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 A ver... ¡Tres! ¡Huevo! ¡Vuevo! ¡Una! ¡De este lado! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!